6 Hábitos judíos para mejorar tus finanzas Conoce los principios de la comunidad judía para construir riqueza Andrea Rodríguez. Copyright Copyright 2022 Andrea Rodríguez Todos los derechos reservados. Índice Introducción Hábito número 1, ahorra hábito número 2, invierte hábito número 3, adquiere conocimiento hábito número 4, emprende hábito número 5, crea redes hábito número 6, ten una reputación impecable hábitos de los multimillonarios judíos más destacados. Introducción Israel es una nación pequeña de aproximadamente 6 millones de habitantes, no posee petróleo ni recursos naturales, solo un extenso desierto. Según estadísticas, la comunidad judía representa menos del 0,2% de la población mundial, pero esto no ha sido impedimento para que hayan ganado el 25% de los premios Nobel. También aparecen en los primeros lugares de la lista de millonarios, en donde el 20% de las personas más ricas del mundo son judías. Si observamos estos datos, podemos darnos cuenta que los judíos están haciendo algo diferente para obtener tanto éxito. Según la revista Forbes, el 11% de los multimillonarios del mundo, son judíos o son de origen judío. Ninguna otra cultura nos ofrece este tipo de estadísticas. Gracias a la forma en que administran y hacen crecer su dinero y a su estilo de vida, han logrado sobresalir a nivel mundial como una potencia en muchas áreas, con altos índices de desarrollo y prosperidad financiera. Para los judíos, lo espiritual está unido con lo financiero, su religión y su diario vivir van de la mano. Esta comunidad ha tenido muchos éxitos en diferentes áreas de la sociedad, empresas como Facebook, Oracle, Google, Dunkin Donuts, Ralph Lauren, Starbucks Coffee, Warner Bros, Hasbro y muchas más, han sido fundadas por judíos. No existiría el capitalismo moderno sin la dispersión de los judíos en los países del hemisferio norte. Wernerson Barth, economista y sociólogo alemán a lo largo de los años, la historia nos ha mostrado cómo grandes fortunas se han hecho a partir de hombres que han empezado desde cero. Muchos de estos hombres han sido de origen judío y no a su, cedido por casualidad. El pueblo judío tiene arraigados hábitos y prácticas en donde se enfocan en cultivar la prosperidad y la abundancia. Originarios del pueblo de Israel, los judíos son conocidos por tener presencia en todo el mundo y por ser creadores de fortunas. Israel es conocida como la nación de las empresas emergentes y esto es gracias a que tiene la segunda comunidad más grande de compañías de tecnologías en el mundo, siendo superada solamente por Estados Unidos. Siendo una comunidad tan pequeña que tiene en su ADN principios de riqueza, de prosperidad y abundancia y es gracias a esto que hoy en día existen muchos descendientes de judíos con grandes fortunas crees que vale la pena aprender sus principios y ponerlos en práctica en tu día a día. Aquí vamos a responder preguntas como, ¿por qué la mayoría de los judíos tienen dinero? ¿Cómo se hicieron ricos los judíos? ¿Por qué hay tantos judíos millonarios en la actualidad? ¿Qué relación hay entre los judíos y el dinero? ¿Cómo cuidan su dinero los judíos? Según la revista Forbes, la mitad de los 10 hombres más ricos del mundo, tienen raíces judías, entre ellos, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, los empresarios Michael Bloomberg y Warren Buffett, el cofundador de Google, Larry Page y el fundador de Oracle Corporation Larry E. Jason. Las estadísticas nos dejan ver que dentro de la comunidad judía destacan grandes personalidades del mundo de los negocios, demostrando que dentro de su cultura preservan hábitos, habilidades y herramientas que les han ayudado a lograr riqueza, prosperidad y abundancia, especialmente en las finanzas. No es casualidad que el pueblo judío sea uno de los más prósperos del planeta, así como tampoco es casualidad que sea uno de los más perseguidos, y cuando te atacan, te persiguen, te tiran piedras, ¿por qué crees que lo hacen? ¿Por qué quieren ser como tú? ¿Por qué les molesta tu luz? ¿Por qué quieren contar con las herramientas y cualidades que tú tienes? Lo mismo les pasa a los judíos y por esto se han vuelto muy unidos, se han ayudado entre sí a prosperar, a superar las adversidades sacando todo su potencial y, las enseñanzas recibidas desde la niñez por sus padres y familiares. La especie que más prospera es la que mejor se adapta al medio. Hábito número uno, ahorra la fórmula correcta para poder ahorrar, para los judíos, es vivir por debajo de sus posibilidades, limitando sus gastos de alimentación, vestido y entretenimiento. De esta forma empiezan a ahorrar planeando poder invertir sus ahorros en el mediano y largo plazo. Uno de los principales referentes de los judíos es John de Rockefeller, quien en su época llegó a ser el hombre más rico del mundo, debido a que en su niñez y adolescencia desarrolló el hábito de la austeridad, lo que le permitió más adelante convertirse en el hombre más rico de toda la historia. Para los judíos, el ahorro es una pieza fundamental en la construcción de sus riquezas. Ahorrar les permite planear su futuro y vivir la vida de sus sueños en el largo plazo gracias al sacrificio y a la austeridad en el corto plazo. Cuando empiezan a ahorrar, realizan un diagnóstico claro de sus ingresos y sus gastos para conocer su situación actual y la forma en que pueden hacer crecer su dinero. Un judío jamás compra cosas innecesarias pues su principio es coleccionar activos que les generen ingresos antes que cualquier otra cosa. Hábitos de ahorro 1. Tu trabajo es un medio y no el fin. Lo primero que hacen es buscar un trabajo en donde puedan ganar dinero para poder ahorrar un porcentaje de este, teniendo claro que el ganar y ganar más dinero no generará el ahorro, solo ayudará a que, una vez ganado el dinero, se proceda a conservar una parte para más adelante invertirlo en un negocio propio. El trabajo no es la recompensa, es el medio por el cual se puede obtener dinero para ser repartido en tus necesidades y gastos. El éxito no debe ser la meta o una necesidad imperante en la vida, sino más bien, vivir y disfrutar cada día de la vida. 2. Gasta como si alguien te estuviese observando, gastar dinero en lo que no se debe o no se necesita, es un impulso que a la mayoría de las personas les cuesta controlar, generando un sentimiento de culpa al sentir que se ha esforzado por conseguir el dinero y ha terminado malgastándolo. Cuando se tiene el pensamiento de que alguien te está observando, no se actuará de manera compulsiva, sino que se meditará en la acción que estás a punto de realizar con más detenimiento. Según los judíos, es una práctica que realmente funciona y que ayudará a encaminar a la persona a un estilo de vida honesto con pasos firmes y claros. 3. Acepta los consejos de ahorro de los demás y corrige los tuyos. El judaísmo enseña que es necesario ser humilde porque el orgullo solo entorpece el camino del éxito. Quien ama la instrucción, ama el conocimiento, pero quien odia la corrección, es tonto. Acepta de buena forma lo que los demás tengan para decirte acerca de tus hábitos de gasto. 4. Investiga cada posibilidad de ahorro, el dinero no caerá del cielo, tampoco lo harán las oportunidades, por esto es necesario investigar, adquirir conocimiento y explorar las posibilidades a nuestro alrededor. 5. Que tus ingresos para el ahorro sean honestos, de nada sirve ganar grandes sumas si se hace de forma ilegal o deshonesta. Las cuentas siempre deben ser limpias, sin temor a nada. Al ver crecer el valor ahorrado, esto significará un motivo para sentirse orgulloso. 6. No te prohíbas los gustos, solo ponles un límite, la vida no puede ser solo trabajar para pagar cuentas, los gustos también deben tener un espacio en el día a día. Por ello, si se desea comprar un objeto nuevo, adelante, pero no te acostumbres a hacerlo cada semana o a comprar el más costoso que encuentres, en la moderación está la clave. 7. Dona, el alma generosa será rica y quien riegue, será regado también. Hábito número 2, invierte después de conseguir la meta que se han propuesto ahorrar, los judíos empiezan a invertir de forma adecuada su dinero en activos o negocios que les generen flujo de efectivo constante en el mediano y largo plazo. Desde pequeños, los niños de esta comunidad, son integrados a los negocios de sus padres para que aprendan a una edad muy temprana el manejo del dinero y el concepto de trabajo duro, así como la forma de invertir eficientemente el dinero, es así que los niños desarrollan habilidades invaluables que la mayoría de las demás personas sólo adquieren hasta la edad adulta, y en muchos casos, nunca lo aprenden. Por esta razón es tan importante para los judíos, traspasar sus conocimientos de generación en generación. No basta con recibir una herencia, hay que mantenerla y hacerla crecer para esta comunidad, es más factible vender aquellas cosas que son temporales e invertirlas en aquellas cosas que generen dinero a mediano o a largo plazo, como, por ejemplo, una propiedad para alquilar o instrumentos financieros como bonos o acciones. No todo es bueno con el dinero, pero todo está mal sin él. Proverbio judío regla de los tres tercios por Rabí Isaac. Una persona debería tratar de dividir su dinero en tres, un tercio en tierras, un tercio en negocios y un tercio en la mano. Las tierras son más seguras, pero el retorno de la inversión es bajo. Los negocios dan más beneficios, pero son menos seguros. Un tercio debe permanecer en tu mano, en forma de liquidez, para nuevas inversiones o para imprevistos. Esta regla no se considera fija, sino una estrategia para diversificar la economía, ya que se considera la seguridad a largo plazo, el retorno de la inversión a largo plazo y el poder solventar necesidades u oportunidades que se presenten inmediatamente. Vende en tu vida todo lo que sea temporal e inviértelo en cosas que te den dinero a largo plazo. Planificación y diversificación desde muy temprana edad aprenden sobre el uso adecuado de los recursos, ya que este hábito se transmite de generación en generación, el objetivo de una persona debería ser que su propiedad prospere, que reemplace lo que es temporario por lo que es perdurable, y su intención no debería ser tener un disfrute momentáneo o beneficiarse un poco ahora y perder mucho después. Hábito número 3. Adquiere conocimiento el 25% de las personas que han ganado premios Nobel, son judíos desde pequeños, a los judíos se les empieza a educar y uno de los primeros libros que estudian es el Torah y el Talmud, obras que recogen los principales principios, tradiciones y leyes judías. Estos libros son el código civil y religioso de la comunidad judía, reuniendo una serie de lecciones para su educación. En estos dos libros milenarios existen consejos sobre finanzas e inversión. De esta forma, los judíos enseñan y transmiten los conocimientos de generación en generación buscando preservar sus creencias y principios, así como las habilidades para generar y conservar la riqueza. Para ellos, el conocimiento es un activo que nadie les puede arrebatar, por lo cual se preparan para generar, mantener y hacer crecer su riqueza. A temprana edad se les enseña a los niños judíos a distribuir su dinero en tres aspectos muy puntuales. A. Invertir parte del dinero en tierra por ser una inversión segura. B. Invertir parte del dinero en negocios porque a pesar del riesgo existente, da lo posibilidad de generar grandes riquezas. C. Dinero en efectivo que permitirá cubrir posibles emergencias y aprovechar oportunidades inesperadas de negocios. Los judíos saben que podrían perder sus fortunas, pero el conocimiento que tienen en sus cabezas nadie se los puede arrebatar y, por ende, les permitirá volver a surgir nuevamente. Uno de los objetivos principales de los judíos es que toda la comunidad prospere, pensando y planeando a mediano y largo plazo. Antes de dormir, los judíos acostumbran a hacerse algunas preguntas para evaluar su día y su crecimiento personal, ¿qué aprendí hoy? ¿Qué acciones estoy tomando hacia mis sueños? Este es un hábito muy poderoso porque para aprender se necesita humildad y para hacer realidad los sueños, se debe actuar en el presente y no posponerlo una y otra vez. Por esta razón, ellos están a favor de aprender más, de tener más y ayudar más cada día. Sin conocimiento y acción no hay forma de prosperar, los judíos lo saben muy bien. Son humildes para admitir que no lo saben todo y se educan constantemente para mejorar y adquirir las habilidades necesarias que les permitan sobresalir y alcanzar sus objetivos. Los judíos no son ricos por casualidad, es un trabajo arduo construido día a día para llegar a grandes resultados. Las estadísticas nos muestran que el 87% de los judíos que viven en los Estados Unidos, acceden a la educación universitaria, demostrando que para ellos el conocimiento es una prioridad y una herramienta indispensable para la generación de riqueza. Mientras más conocimiento tengas de tu parte, mejores decisiones tomarás para tu vida. Para los israelitas el conocimiento es fundamental puesto que es imposible que te lo arrebaten. Para ellos no basta solo con recibir una herencia, es vital preservarla y hacerla crecer y para lograr este cometido, es muy importante que haya un traspaso de conocimientos de padres a hijos y en la misma comunidad. Gracias a estas enseñanzas, los judíos aprenden desde temprana edad a administrar y a generar dinero de forma adecuada y rentable. Actualmente hay 12 ciudadanos de Israel con premio Nobel, demostrando así el nivel de conocimiento que tienen y lo que han logrado gracias a él. Podrán quitártelo todo, pero si sabes cómo generar dinero, en 5 o 6 años volverás a salir a flote. Un judío cree que cuando estás equipado con la educación necesaria, puedes sobrevivir a cualquier crisis en la vida. Para ellos, educarte y alcanzar riqueza, es un medio que te ayudará a servir a Dios, siempre y cuando, ayudes al prójimo y el dinero se haya obtenido limpiamente. Los integrantes de esta comunidad estudian constantemente y tratan de acumular la mayor cantidad de conocimientos en diversos temas. Los conocimientos acumulados les permiten comenzar nuevos negocios en diferentes áreas, especialmente en aquellos negocios en los que el producto entregado al cliente es algo no material. Es conocido que gran parte de la industria financiera está en manos de las empresas judías. El mundo tecnológico, Facebook, Oracle, Google, Microsoft, también es liderado por empresas fundadas por judíos. Lo mismo ocurre en el mundo cinematográfico, en donde la mayoría de las producciones de Hollywood son manejadas por judíos. Casi toda la industria posee una participación de inversión judía. Para alcanzar el éxito, invierten mucho en educación. Por ejemplo, Warren Buffett, el inversionista más famoso del mundo y de descendencia judía, indica que hay que leer 500 páginas diarias. Las estadísticas indican que un americano promedio ve más de cuatro horas de televisión. Si invirtieran ese tiempo en leer y estudiar, se podría encontrar la riqueza mucho antes de lo esperado. Se enfocan en los cambios que pueden realizar una pequeña historia. Un empresario judío compró un centro comercial que estaba al borde de la quiebra, debido a que tenía muy pocas ventas, muchos pensaron que era una mala inversión. Otros lo señalaron fuertemente, indicando que era un estúpido. Pero el empresario judío, rompiendo todos los pronósticos, logró volverlo rentable en un periodo de tres años como lo logró. Lo que hizo este empresario fue hurgar la basura de otros centros comerciales exitosos de la región. Recolectó las facturas de clientes y comenzó a verificar cuáles eran los productos más populares. Utilizando la información recolectada pudo entender los gustos de los consumidores y sus tendencias de compras. Con esta información, pudo reducir drásticamente el tiempo y esfuerzo para crear un plan de mercadeo y ventas. Los judíos exitosos se enfocan en los cambios que pueden realizar para lograr sus objetivos y no pierden tiempo preocupándose de qué dirán o pensarán los demás. La regla 1 igual 250 se refiere a que, si satisfaces a un cliente, este cliente satisfecho le traerá 250 clientes nuevos. Aunque, también significa que un cliente insatisfecho, puede alejar a 250 clientes potenciales. Si un cliente recibe un producto o servicio de excelencia, esta persona entregará su confianza, y el cliente satisfecho, promocionará el producto o servicio con sus amigos y familiares, creándose un efecto de mercadeo multiplicador. Pero, también puede pasar todo lo contrario con el cliente insatisfecho ya que hablará mal de los productos o servicios. Así que cuando trates a un cliente, no debes atenderlo como si fuera una sola persona, sino como si fueran 250 personas. Los judíos de éxito siempre han utilizado la estrategia de entregar productos y servicios de calidad, utilizando la honestidad como precepto vital para ganarse la confianza de sus clientes. Sistema de jarra. Diezmo, el pago del diezmo es una parte importante de la adoración religiosa judía, es un impuesto religioso del 10% del dinero ganado en un periodo de tiempo. Donar, un 10% será destinado para su vecindario o personas cercanas que lo necesiten. La tradición judía enseña que cuando compartes tu dinero con los más necesitados, volverá a ti multiplicado. En su comunidad, una persona generosa es considerada exitosa y confiable. Más puertas se abrirán ante ti porque cuando das, el universo y Dios te envían aún más de vuelta. El dar es una pieza fundamental en la construcción de la riqueza. Un poco para ti, puede significar mucho para el prójimo. No sólo puedes dar dinero, también tiempo, amor, cuidado y conocimiento. Los hombres son ricos sólo en la medida de lo que dan. El que da un gran servicio, recibe una gran recompensa. Ahorro, el 10% se conserva y se mantiene alejado para ser utilizado en una futura inversión o para una emergencia, de ser necesario. Inversión, el 20% será destinado a la inversión. Para los judíos, la inversión temprana, es la mejor estrategia que permite que el poder de capitalización aumente su riqueza. Gastos, la mayor cantidad de dinero, el 50% es para gastos diarios. Alimentación, vivienda, vestido, transporte, educación, servicios, entre otros. Toda la riqueza nace del pensamiento. El pensamiento es el primer paso hacia la libertad financiera aquí. La palabra pensamiento se refiere a una mente optimista y actitud positiva sin importar la situación actual. La edad no representa ningún problema o limitación, tampoco importan los títulos, creyendo que cuando se tiene un pensamiento positivo y se trabaja enfocado, las personas pueden salir de la pobreza. Por esta razón, no postergan sus metas y objetivos, planificando su vida y actuando inmediatamente de manera proactiva, aunque sea con tareas pequeñas. Además, no se encasillan en un solo pensamiento, haciendo su mejor esfuerzo por escuchar a los demás y generar nuevas ideas creativas. La estrategia del principio y el fin también conocida como la estrategia del alfa y omega. ¿De qué se trata? Veámoslo con un ejemplo, Juan y Ana están compitiendo por el mismo nicho de mercado. Una tercera persona desea invertir en ese mismo nicho y pasa mucho tiempo pensando en qué empresa invertir. Un empresario judío tomaría una decisión diferente, invirtiendo en ambas empresas y con esta decisión no importará cuál de los dos venza en el mercado, ya que ganará dinero con la empresa que sobreviva. En la actualidad, los fondos de inversión de procedencia judía están invirtiendo en empresas petroleras y empresas de energías renovables y de autos eléctricos. Son expertos en crear una estructura en la cual puedan ganar dinero sin importar el resultado de la competencia. Hábito número 4, emprende a los judíos se les enseña que se deben capacitar para ser emprendedores y no empleados. Las lecciones aprendidas desde temprana edad les otorgan las herramientas necesarias para que se conviertan en hombres prósperos capaces de generar riqueza y proteger a su familia. Aunque otras religiones condenan la riqueza, el judaísmo la promueve. Para ellos, trabajar para otros, es inconcebible. Por esto, cuanto antes puedan emprenden un negocio que les genere riquezas. En su filosofía no se trata de acumular dinero por acumular, generan riqueza para mejorar su calidad de vida. Un inmigrante es una persona sin dinero en búsqueda de oportunidades. Y una nación de inmigrantes es una nación de emprendedores. Lo que hace a todo un pueblo judío una nación de emprendedores. Erelmar Galit, empresario israelí. Para cualquier persona lo más deseable es ser rico, para los judíos también lo es, siempre y cuando esto ayude al prójimo y se haya obtenido de forma legal y transparente. Así las cosas, una forma de obtener riqueza, es creando su propio negocio. Para ellos, trabajar para otra persona durante toda su vida, es un absurdo. Son conscientes de la importancia de la reinversión en el propio negocio, teniendo la certeza que éste les va a proporcionar riqueza a largo plazo y para esto reinvierten todas las ganancias durante los primeros años del negocio. Los judíos están muy motivados para sobresalir en todo lo que hacen porque tienen ese fuerte impulso por demostrar algo. Quieren realmente probarse a sí mismos, a sus familias y al mundo que las cosas podrían cambiar para mejor a pesar de la larga historia de persecución contra ellos. Steven Silvegger, director de marketing, escritor y experto en finanzas. Los miembros de esta comunidad son conscientes que un negocio propio es lo que les va a generar riqueza a largo plazo y es por esta razón que durante los primeros años de vida de sus emprendimientos reinvierten hasta el último peso de sus ganancias. La palabra coser significa avaricia y para los judíos la acumulación de dinero no trae otra cosa que querer acumular más dinero y nunca lograr estar satisfecho ni feliz. Por esto, ven el dinero como un medio, y no como el objetivo final. Lo más importante no es acumular riqueza, sino crear negocios y reinvertir las ganancias y de esta forma crear una mejor calidad de vida. Cuanto mejor puedas planificar para el futuro, más éxito tendrás en la vida. Como planean, un punto reconocer lo que puede y no puede afectarte, cualquier circunstancia que tenga un efecto en ti, tus negocios o tu vida. Ejemplo, ¿qué harías si pierdes tu trabajo? Dos punto interpretar eventos sin emoción, la emoción ciega la lógica. Esfuérzate para distanciarte emocionalmente de cualquier evento para que puedas tomar mejores decisiones. Tres punto cualquier circunstancia no es nueva, en alguna parte hay una respuesta para ti. Cuatro punto estar atento a los patrones, en la vida hay patrones que se repiten y no prepararse para ello es de tontos porque la lógica te dice que vas contra viento y marea. Cinco punto edúcate a ti mismo, el conocimiento es la clave de todo y aprender así sea el un por ciento de algo todos los días es más que suficiente, puesto que entre ciento sesenta y cinco día habremos aprendido muchísimo. Seis punto liderazgo, la tradición judía enseña que de alguna forma todos somos líderes. El liderazgo se construye. Siete punto adaptarse a los cambios, el planeta donde vivimos es dinámico, por lo que mantener una mente abierta a los cambios seguramente traerá prosperidad a tu vida. Deshacerse de lo viejo en favor de lo nuevo y mejor es una característica esencial para la creación de riqueza que genera prosperidad y abundancia a largo plazo, aunque puede causar algunos problemas en el corto plazo. Ocho punto comprensión del dinero, para los judíos, el dinero es un sistema de comercio basado en la confianza. Cualquier país que no es confiable, generalmente tiene una moneda débil. Para esta comunidad, el dinero es una representación física de lo que has hecho por los demás. Cuanto más tienes, más has cambiado al mundo. Nueve punto nunca te jubiles, según la sabiduría judía, retirarte temprano no es algo bueno. Planear retirarse a cierta edad es una receta para la infelicidad. En su cultura, creen que Dios creó al ser humano para trabajar y ser útil a la sociedad y que cuando te decides por jubilarte y ya no sumas tu granito de arena al mundo, éste se deteriora. Por lo tanto, una de las claves de una vida larga y próspera es cuidar a los demás todo el tiempo que sea posible. Pensamiento de abundancia en que piensa la mayoría de las personas, en escasez o en abundancia. Los judíos ven en el mundo sólo abundancia. Creen firmemente que todos tenemos la capacidad para hacer dinero y amasar una enorme fortuna, sólo es cuestión de tener la voluntad de lograrlo y ponerse en acción. Pensar en escasez hace que vivas aún más en escasez. Debes adoptar la abundancia como un imán en tu vida, a diario y de forma repetitiva, porque la abundancia y los pensamientos de abundancia atraen más abundancia a tu vida. Vuelvete socio de Dios. Los judíos creen que son administradores de los recursos de Dios y cuanto mejor se gestionen, más se recibirán. Si uno de ellos es muy rico, es porque Dios confió en él para administrar esta riqueza, pero, ¿para qué? Para poder realizar la obra de Dios, dar. Al destinar el 10% de sus ganancias para ayudar a otros, creen que están ayudando a Dios a ayudar. Creen profundamente que son instrumentos de Dios aquí en la tierra y al dar se convierten en socios de su obra. Y cuanto más dan, más recibirán de parte de Dios. Trata a tus empleados con justicia. Una de las áreas más difíciles de manejar en una empresa es la de talento humano. El libro La Torá ordena a los judíos no aprovecharse de sus empleados, enseñando a tratar siempre a los trabajadores con igualdad y justicia. No defraudarás a un empleado pobre y desamparado. Ten el mejor nivel de atención al cliente. La atención al cliente es uno de los principales temas por los que se quejan los usuarios. Los judíos practican el principio de ponerse en el lugar del cliente y tratarlo como les gustaría ser tratados. Mientras que muchas compañías debaten sobre qué política de atención al cliente usar, seguir este principio es la mejor manera de construir una base de clientes fieles a largo plazo. Todos preferimos ser clientes de empresas que tienen un excelente servicio al cliente y que nos traten bien. La calidad en el servicio al cliente permitirá diferenciarte en el mercado. Sé honesto con los clientes cuánta información le revelamos a los clientes. Entregamos exactamente lo que fue pedido o algo de calidad inferior para aumentar las ganancias. Le cobramos al cliente más de lo acordado. Incluso, si tus clientes nunca se enteraran, no los engañes. No pongas un obstáculo delante de un ciego. No te aproveches cuando la otra parte no sabe o no ve lo que estás haciendo en su perjuicio. Actúa siempre como si estuvieran observándote. Debes saber lo que está sobre ti, un ojo que ve. Ética de los padres. Cuando entiendes que alguien siempre te está mirando, la respuesta es fácil, actúas de otra manera y trabajas bajo otros parámetros. Dirige tu empresa y tu vida personal siempre con honestidad. Visión grupal, no individual es muy conocido que, a diferencia de otras culturas e ideologías en donde uno ve por uno mismo y los demás se ven como competencia, los judíos tienen una visión de crecimiento como sociedad, a la par de, lo individual, siempre se apoyan entre ellos, se recomiendan unos a otros, porque lo hacen. Esta filosofía les ayuda a cumplir sus objetivos pues reconocen que el trabajo en equipo les permitirá llegar más lejos, por lo que realizan fuertes alianzas estratégicas y su filosofía de ganar-ganar siempre. Hábito número 5. Crea redes. Los judíos poseen a nivel mundial una sólida red de contactos. Esto debido a la dispersión de judíos e israelíes por todo el mundo, situación que les ha traído una gran cantidad de oportunidades en negocios e inversiones, respaldándose unos a otros como una comunidad fuerte y unida. La globalización les ha permitido forjar relaciones valiosas de negocios, pues para ellos una buena agenda de contactos es la diferencia entre buenos y malos negocios. Rodeate de personas que puedan brindarte la oportunidad de hacer crecer tu dinero. La religión judía le exige a su comunidad unión y cooperación entre ellos mismos, pues están convencidos que para obtener buenos negocios y obtener riqueza, es necesario tener buenos contactos. Los judíos acostumbran a crear sociedades inversoras entre ellos, apoyándose mutuamente en sus negocios e inversiones, se hacen préstamos de dinero para no tener que recurrir a los bancos, mantienen sus negocios como sociedades familiares. De esta forma generan mayor riqueza y a un ritmo más acelerado que de la forma tradicional en que lo hace la mayoría de las personas. Poseen una visión grupal y su filosofía de crecimiento en comunidad permite que se apoyen entre sí, ayudándose unos a otros a cumplir sus objetivos individuales. Creen firmemente que el trabajo en equipo les permitirá llegar más lejos y de forma más rápida. Para los judíos es muy importante conocer a tantos individuos como sea posible y crear una interacción activa con otras personas que les permitan crear circunstancias de riqueza. Ellos no piensan que un negocio pertenece a una sola familia. Creen que hay que cooperar con otros para generar beneficios comunes. Su creencia es que la cooperación genera más cantidad de riquezas. Aplicando la estrategia de ganar-ganar con sus aliados. A través de estas alianzas logran minimizar o eliminar la competencia maliciosa. Una vez consolidada la alianza, llevan la cooperación a un nivel más alto, logrando acumular una gran cantidad de riquezas. No olvidan que alguien puede tener algo que es muy importante para otra persona y a su vez, esa persona puede tener algo que usted necesita. Una alianza adecuada puede generar mucha sinergia. Si emprendes un proyecto o negocio, piensa en la forma en que puedas generar alianzas para generar más beneficios para todas las partes involucradas, convirtiéndote en el gran engranaje que mueve a los demás para que todos puedan dirigirse hacia un objetivo en común. Un claro ejemplo de redes es Facebook, creada por el empresario judío Mark Zuckerberg. Esta red se puede emplear de muchas maneras, pero la principal es para crear contactos y afianzar los que ya tienes. Quien da no debe acordarse, quien recibe no debe olvidarse nunca. Hábito número 6, ten una reputación impecable es fundamental poseer una buena reputación de respeto, honestidad e integridad dentro de su comunidad y ante los demás, pues para ellos, esta es la carta de presentación que les permitirá abrir puertas en la vida y en los negocios. La honestidad es el barómetro del éxito en sus vidas, siendo conscientes que en el ámbito comercial es donde más se promueve la trampa y el engaño, pues es donde más se puede ganar o perder dinero. Sin embargo, resaltan que, si puedes pasar esta prueba de fuego, la de la honestidad, la ética y la integridad, forjarás una sólida personalidad que atraerá clientes, negocios, riqueza, contactos y oportunidades, gracias a tus conocimientos, tu integridad, tu honestidad y tu fiabilidad. Durante el desarrollo de sus negocios, se esmeran por dar buen trato a sus empleados, consiguiendo mayor respeto, lealtad y productividad como respuesta. También es primordial ser honestos con los clientes pues no está bien aprovecharse de una persona cuando no sabe o no ve lo que está haciendo. Desde pequeños, a los judíos se les enseña a hacer negocios con honestidad y moralidad. Están convencidos que al crear un producto o servicio que la gente quiere o necesita, se está haciendo del mundo un lugar mejor. Este principio es muy importante para ellos, porque piensan que lo que hacen para ganarse la vida es un acto de servicio al mundo. Tener buena reputación es para los judíos como tener un pasaporte que te abre muchas puertas y cada vez negocios más importantes. Aportar algo valioso para las personas es igual a dinero fluyendo constantemente hacia ti y hacia tu negocio. El Talmud habla sobre las preguntas que nos harán en la corte celestial al final de nuestras vidas, fuiste honesto en tus negocios. No hay mayor tentación de engañar que en el marco comercial, en donde se pueden obtener más ganancias. Si puedes superar esa gran tentación, alcanzarás un alto nivel de perfeccionamiento de tu personalidad, algo que tu familia, tus clientes, empleados y quienes hacen negocios contigo, querrán promover tu negocio. Cuando eres honesto, tu negocio crece. Se humilde, acepta y alienta la crítica. Quien ama la instrucción, ama el conocimiento, pero, quien odia la corrección, es un tonto. El judaísmo enseña que se debe ser humilde. El orgullo se entromete en el camino hacia el éxito. Todos cometemos errores, nunca creas que tienes la razón, acepta y alienta la crítica, particularmente de tus empleados y clientes que entienden el negocio mejor que nadie. Al crear un entorno que incentiva las sugerencias y las críticas, puedes mejorar mucho tu negocio y lograrás que tus empleados y clientes se sientan parte importante de éste. No está bien aprovecharte de la otra persona cuando no sabe o no ve lo que está sucediendo. Hábitos de los multimillonarios judíos más destacados 1. John D. Rockefeller. Rockefeller ha sido el hombre más rico de la historia. Con tan solo 25 años controlaba la refinería de petróleo más grande de los Estados Unidos y para la edad de 31 años ya contaba con la refinería más grande del mundo. Veamos las claves que le permitieron alcanzar este éxito. Viñeta se tu propio tirano. Según su biógrafo, la cualidad más llamativa de este millonario judío fue su autocontrol, permitiéndole ser implacable a la hora de entrenarse para dominar sus emociones, de manera que pudiera dirigir todos sus impulsos hacia sus objetivos. Se fijó metas claras y fue tras ellas con una disciplina que no aceptaba excusas, ni siquiera de él mismo. Prefiero ser mi propio tirano antes que tener a alguien que me tiranice. Viñeta se persistente de forma implacable, desde muy joven se dio cuenta que era bueno para los números y realizó un curso de negocios para poder buscar trabajo. Después de varias semanas de recorrer la calles de Cleveland, consiguió un cargo como asistente de contabilidad. Demostró que tenía las capacidades y sorprendió a sus jefes con su determinación para cumplir con sus tareas a tiempo e ir por más. Viñeta cultiva el equilibrio y controla tus impulsos, según las palabras de su madre. El control de uno mismo gana la batalla porque significa ganar control en los demás. Rockefeller se esmeró en cultivar un poder silencioso y un comportamiento moderado. Viñeta domina tu ego, tienes mucha fortuna, pero, si los campos petroleros se agotan. Sentía temor de no poder soportar las presiones del negocio, de dejar que su ego se inflase sin que pudiera notarlo. Solo los tontos se hinchan por el dinero. Viñeta pon la máxima atención posible a los detalles, quienes conocieron a Rockefeller, lo describían como una persona destinada a tener éxito gracias a sus exigentes hábitos de trabajo, su inteligencia innata y su olfato para los negocios. Era extremadamente meticuloso y estudiaba a detalle cada cosa, desde su vestimenta, su puntualidad y cada decisión que debía tomar en su negocio, no le dejaba nada al azar. Viñeta si quieres ser rico, ten un propósito más allá de volverte rico, no conozco nada más despreciable y patético que un hombre que dedica todas las horas de sus días a hacer dinero por el bien del dinero. Viñeta vive con prudencia y modestia, aun cuando no debas hacerlo, este multimillonario acostumbraba rastrear, conocer y mesurar todos sus gastos y ahorros. Desde adolescente, John llevaba un registro detallado de sus finanzas en un pequeño cuaderno rojo de bolsillo. Esta práctica diaria le enseñó el valor de cada dólar que ganaba y gastaba pues apreciaba el dinero y el costo de obtenerlo. Esta práctica influyó mucho en el gran éxito que obtuvo a lo largo de su vida. Viñeta coordina y maneja tu negocio con números siempre, los números significaban todo para este magnate del petróleo, conocía los números de su empresa por dentro y por fuera, pasaba horas documentándose de todo lo referente al negocio, antes de escucharlos por sus empleados. Viñeta disciplina hoy, mañana y siempre, la disciplina es un factor común en todas las personas exitosas. Rockefeller era un maestro en esta materia, desarrolló el hábito de la disciplina y la irradió a todos los que lo rodeaban. Era un hombre de horarios inquebrantables y metas impostergables. 2. Larry Page nacido en Estados Unidos y de origen judío, es el cofundador de Google 1997 y el quinto hombre más rico del mundo con una fortuna de 128.000 millones de dólares según Bloomberg Bill Jenner's Index. Actualmente tiene 48 años y se ha convertido en inspiración para jóvenes emprendedores. Su padre era profesor de computación por lo que Larry tuvo acceso a la tecnología desde pequeño para luego estudiar ingeniería de la computación en la Universidad de Stanford, en donde conoció a su socio Serga Brin, también de origen judío, con quien fundaría Google unos años más tarde. Serga es actualmente el séptimo hombre más rico del mundo con una fortuna de 123.000 millones de dólares, según Bloomberg Bill Jenner's Index. Page se convirtió en millonario antes de cumplir 30 años, posicionando su compañía como la de mayor proyección en todo el mundo. Este empresario judío siempre ha sabido dónde y cuándo invertir, duplicando sus inversiones en proyectos de tecnología como Tesla Motors y Planetary Resources, empresa de minería espacial. Google es una de las empresas más codiciadas en el campo laboral, aunque los estándares para trabajar en esta compañía son elevados porque el equipo está conformado por personal altamente capacitado, lo que les ha traído muy buenos resultados. Aquí algunas reglas y hábitos que llevaron a este empresario de origen judío a amasar una extensa riqueza. Viñeta sigue tus sueños, cuando estaba en la universidad estaba seguro de que me habían admitido por un error y debido a eso tuve un miedo irracional y estaba muy cabizbajo en el autobús, pero resultó ser que, debido a esa ansiedad, me desperté literalmente con un sueño y fue creer que yo podía descargar la web entera a computadoras pequeñas que estaban conectadas, algo loco para la mayoría de personas, pero haciendo algunos cálculos, todo parecía posible. Le conté a mi asesor y él solo se reía de mí, nos tomó, como un año o dos, pero al final, lo logramos. Así que motivo a todos a que sigan sus sueños. Viñeta establece metas grandes, debes establecer metas ambiciosas y estar emocionado de trabajar en ello durante algunos años, así que tienes que ser suficientemente frío, atraer a las mejores personas, conservarlas y mantenerlas enfocadas. Mientras la empresa crece va cambiando y necesita ser reorganizada de acuerdo a los avances que va obteniendo, así que debes ir moviéndote de acuerdo a los cambios que se van dando. Viñeta no te conformes, todo lo que puedes imaginarte probablemente puede ser realizable, solo tienes que imaginarlo y trabajar en él, y las cosas que pensamos que eran casi imposibles, se harán realidad. Así que enfócate realmente dispuesto a intentarlo y hallarás el camino. Soy tremendamente optimista para cualquier desafío que tratamos de asumir, lo podemos resolver con un poco de concentración y esfuerzo. Viñeta no tengas miedo al fracaso, en su lugar, ten el objetivo de fallar mucho pero rápidamente, y luego eventualmente tendrás éxito. Toma un poco más de riesgos en la vida y si lo haces con frecuencia, empezarás a despegar. 3. Mark Zuckerberg Zuckerberg es un empresario estadounidense de origen judío, fundador de la famosa red social Facebook 2004 que se convirtió en millonario con tan solo 23 años. Actualmente es el sexto hombre más rico del mundo con una fortuna de 124.000 millones de dólares, según la revista Bloomberg Bill Jenner's Index. Este empresario fundó Facebook mientras estudiaba en Harvard en compañía de sus compañeros de cuarto y un profesor. Abandonó la universidad durante algunos años para dedicarse a su empresa y finalmente graduarse en el año 2017 en ciencias de la computación, en donde dio el discurso de graduación. Actualmente, Mark es dueño de Facebook, Instagram y WhatsApp, y estas son las claves que le permitieron alcanzar su gran éxito. Viñeta Enfoque, debes saber en qué estás invirtiendo tu tiempo. Si quieres desarrollar tres proyectos diferentes en un año y te enfocas a ello con dedicación y esfuerzo, obtendrás los resultados de acuerdo al tiempo que invertiste. Mark recomienda buscar personas con mejores habilidades que las tuyas para crear un equipo de trabajo ganador que entienda tus ideas y las desarrolle en versión mejorada, mientras él se dedica a otras labores dentro del proyecto. Los grandes jugadores contratan a los grandes y no a jugadores promedio. Viñeta Equivocarse, no intentes evitar los problemas porque vas a cometer muchos errores. Para Zuckerberg, lo realmente importante es aprender rápidamente de cualquier error que se cometa y no rendirse. Te levantas y aprendes que nada es imposible, solo tienes que seguir atravesando los obstáculos. Los grandes logros llegan si se tiene la libertad a fallar. Viñeta Haz un cambio en el mundo, los mejores emprendedores no comienzan una empresa teniendo solo como objetivo empezarla, lo hacen para cambiar algo en el mundo y ayudar a las personas. Para Mark, si te mantienes fiel a este principio, afrontando los retos que se presenten, inevitablemente, lo conseguirás y encontrarás en el camino. Muchas personas y herramientas que te ayuden con lo que estás construyendo. Viñeta Aprende de las personas que te rodean. Para Zuckerberg, las mejores decisiones se toman en conjunto y a las personas listas les gusta estar aprendiendo constantemente. Si puedes crear un equipo dinámico y aprendes de las personas que te rodean, ¿qué hay mejor que eso? Nunca es una persona, siempre es un equipo. Las ideas no nacen ya formadas. Se irán aclarando cada vez que trabajes en ellas. Solo tienes que decidirte a empezar. 4. Sarah Blackley es una empresaria y filántropa estadounidense de raíces judías, fundadora de Spanx, una empresa de ropa íntima fundada en Atlanta. Creada a partir de las frustraciones de los clientes, según comenta Blackley, esta empresa se centra en resolver problemas como un ajuste perfecto, ropa interior sin costuras y que no se marque o se haga visible sobre la ropa exterior. Empezó su empresa a la edad de 27 años y duró dos años en el desarrollo y producción de sus productos, trabajando largas jornadas durante el día y parte de la noche. En el año 2012 fue nombrada en la lista anual Time 100 de la revista Time de las 100 personas más influyentes del mundo. Fue nombrada la mujer multimillonaria más joven hecha a sí misma en Estados Unidos. Claves de su éxito, viñeta persistencia, Sarah estuvo trabajando largas jornadas día y noche durante dos años en el desarrollo y producción de su producto, para al cabo de ese tiempo, hacer el lanzamiento de su empresa. Y siguió trabajando arduamente después de su lanzamiento, durante la noche organizaba los envíos y durante el día salía a buscar nuevos clientes. Fue fiel a su objetivo y no perdió el enfoque, en sus palabras estaba decidida a ganar y no tuvo en cuenta los constantes rechazos que recibía de clientes potenciales, incluso fue expulsada de algunos edificios. Viñeta sirve al mundo de alguna manera, Sarah quería servir a las mujeres me sentí inspirada para hacer mejores productos para ellas. Ella afirma que su propósito lo encontró en poder servir de alguna manera y para ella la forma de ayudar fue dar una solución a la incomodidad de algunas prendas íntimas femeninas, logrando mejorar el nivel de satisfacción hacia esos productos. Viñeta piensa como emprendedor y capitaliza los errores, fallar indica que has intentado algo, lo que puede ser aterrador. El verdadero fracaso es no intentarlo en absoluto. Las personas de éxito asumen riesgos, capitalizan errores, destierran miedos, pero jamás piensan en renunciar a sus sueños. Celebra el fracaso con experiencia y aprendizaje. Viñeta abraza lo desconocido, muchas veces cuando no conocemos algo, terminamos sintiendo miedo, pero si permites que se convierta en un desafío, vas a abordar las cosas de manera muy diferente. Viñeta diferenciate, crea un concepto que te haga diferente a los demás y pueda hacer ver en las personas por qué tú eres diferente, por qué tu producto o servicio es la mejor opción y por qué deberían preferirlo por encima de la competencia. Viñeta escribe tus metas, Harvard hizo un estudio en 1973, preguntándole a los graduandos por sus metas y cuántos las habían plasmado en un papel antes de graduarse, solo el 5% lo había hecho y en 1993, 20 años después, volvieron a encuestar a los mismos graduandos y descubrieron que el 5% que había escrito sus metas tenían estabilidad financiera sobresaliente y habían conseguido sus metas, a diferencia de las personas que no lo hicieron. Así que, escribe tus metas de lo que quieres lograr y trabaja en ello. Viñeta visualiza, yo visualicé esto para mi vida, siempre tuve una visión clara de cómo sería mi vida en el mediano y largo plazo. Desafío a todos a que lo hagan. Toma una foto mental de lo que el éxito significa para ti, en trabajo, familia, finanzas, viajes, y mantén esa foto en tu mente y tu subconsciente empezará a tomar decisiones que te lleven allá.